bienvenidos a su canal yo soy Aline en este vídeo vamos a preparar unas ricas y deliciosas alitas de pollo vamos con los ingredientes aquí tenemos 3 kilos de ala de pollo 2 cucharadas de cebolla en polvo 2 cucharadas de anajo en polvo 2 cucharadas de paprika 2 cucharadas de consome de pollo 1 cucharada de pimienta cayena 7 cucharadas soperas de fécula de maíz para el marinado tenemos aquí la cebolla en polvo el ajo en polvo la paprika consome de pollo en polvo pimienta cayena y la maizena esto lo vamos a ir revolviendo para que las alitas queden bien cubiertas no quedan unas partes saladas ya que está revuelto bien ya lo incorporamos a las alas bueno aquí tenemos 3 kilos de ala la vamos lo hemos ido en marinando y así hasta ir con todos aquí ya quedó nuestro en marinado con nuestras alitas la vamos a dejar durante unas 8 horas para que se concentre bien todos los ingredientes que le pusimos para la salsa de mango vamos a necesitar un mango petacón un cuarto de cebolla un diente de ajo una cucharadita de consome de pollo una cucharadita de mantequilla y cuatro chiles habaneros aquí en el comal vamos a asar nuestros chiles la cebolla el diente de ajo y aquí así ya quedaron nuestros chiles ya asados ya los vamos a moler y aquí vamos a licuar el mango y agregamos los chiles habaneros y los licoros y aquí ya agregamos nuestra mantequilla a fuego bajo para que no se vaya a treinar y aquí ya está y Ancient y a fuego bajo vamos a estar sazonando durante 10 minutos sin dejar de mover para que no se vaya a pegar y agregamos la cucharadita de colores y así ya quedó nuestra salsa de mango reservamos para nuestro emplatado vamos a necesitar un pepino una jicama y una zanahoria y así quedó ya rallado el pepino la jicama y la zanahoria y aquí vamos a freír nuestras alas bueno aquí ya quedaron nuestras alitas nos quedaron muy crujientes y tenemos la salsa de mango la salsa barbecue y le agregamos limoncito y tajín chile en polvo y quedan deliciosos y crujientes si te gustó compártelo dale like y acá abajo en los comentarios déjame que te gustaría ver cómo podemos seguir mejorando les deseo una feliz vida de todas las cosas que llevas puesta tu actitud es la más importante